Vamos a transmitir, sí, increíble, desde el Coyote Bar, que está ubicado aquí en Plaza Croya, en Tegucigalpa. Vamos a pasar súper bien, pero quiero recordarles que este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Tropical, porque Tropical es el sabor que va con vos. Así es Marvin, bueno, vamos a estar entrevistando a una banda natural que va a estar tocando el día de hoy, y va a estar increíble. Pero déjenme contarte algo, no sé si todos ustedes en casa saben que la Celetón se viene ya, será este 9 y 10 de diciembre, pero todos ustedes ya pueden estar identificados con esta gran causa de amor, y bueno, Banco Ficosa está dando estos pequeños brazaletes que dicen para dar y recibir amor, así que ustedes ya pueden ir adquiriéndolos en todos los Banco Ficosas de Honduras. Así que pueden empezar a hacer las donaciones para esta gran obra con mucho amor, y también les cuento que por donaciones de 30 lempiras o más, pues les van a regalar uno de estos que es un tatuaje alusivo al corazón de Celetón, por supuesto, a esta gran obra de amor. Lo pueden pegar donde tú quieras, en el cuaderno, donde sea, ya saben por donaciones de 30 lempiras, van a tener esto. Eso es en Ban País, no se les olvide, y rápidamente ustedes ya pueden estar donando a esta gran causa de amor. Así que Marvin, no sé si vamos a nuestro primer video del día de hoy. Y te cuento que es del grupo que más te gusta a ti ahorita, es... ¡Nickelback! Con Photograph, este video excelente, no se lo pierdan porque seguimos con más aquí en Coyote Bar, y en tu programa MAM Music. ¡Nickelback! Como les hemos prometido, estamos en el grupo Natural, aquí tengo a mi lado a Douglas y Augusto, así que bienvenido Douglas, él es el guitarra de Natural, cuéntanos un poco sobre el evento que tienen hoy aquí en Coyote Bar. Bueno, hoy en Coyote Bar, vamos a estar tocando, vamos a amenizar ahorita en la noche, vamos a estar tocando de 10 y media en la noche a 12 y media. Cuéntanos, Augusto, ¿cómo defines tú el estilo musical del grupo Natural? Tratamos de hacer funcionar bastante ritmos, como latino, ciclín, jazz, rock más que todo, y ahí vamos, dando la vida. Bueno, y Carmen está con la demás parte de la bata. Así es, Marvin, déjame contarte que yo me encuentro con los tres hermanos Contreras, así que a ver, yo soy un poquito más curiosa, cuéntame cómo nace el grupo y hace cuánto. Bueno, el grupo surgió a través de una inquietud que eso hemos tenido, hemos tenido sobre la música, y una vez, formando ideas, pues surgió este proyecto, y la verdad es que estamos, hace como dos años que debemos estar tocando ya juntos. A ver, tú eres el vocalista, me imagino que es una de las partes más complicadas. Cuéntame cómo es el recibimiento del público, y cómo fue aquello de participar en el duelo de bandas. Bueno, pues, con respecto a lo del duelo de bandas, fue una experiencia buenísima, el hecho de presentarnos ante mucha gente y que nos aceptaran de muy buena manera. Bueno, ¿dónde vemos a Natural en uno año, digamos? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo se miran? Bueno, pues yo creo que si Dios quiere, y así como vamos, de repente nos vamos a ver afuera, en otros países. Y lo digo con seguridad, porque yo creo que así va a ser. Así es, y esa debe ser la meta de todos los artistas hondureños, no deben de limitarse a seguir en este país, sino que salir adelante y, obviamente, llevar el nombre de Oduras en lo más alto. Bueno, les cuento que a Natural, a todos los botones, servidores que ellos tienen, ya que se lo agarraron el duelo de la banda, que estuvieron participando. Cuéntanos, ¿cuál es el próximo concierto que van a dar ustedes? Bueno, el próximo concierto vamos para Comayagua, vamos a estar el 10 de diciembre, por allá. Bueno, están invitados a toda esa gente que mira Mega Music en Comayagua, a ir a ver a Natural, les agradecemos por este pequeño espacio en Mega Music. Más adelante los vamos a tener ellos tocando en vivo, aquí es de Coyote Hearts, porque los dejamos con un video más aquí en Mega Music.